Un ciudadano identificado como Anderson Torres Gómez, de 31 años de edad, resultó herido con arma de fuego durante la noche del domingo en la vía que de Río de Oro conduce a Ocaña. Se logró establecer que el joven es trabajador en una droguería en el municipio surcesarense y de regreso a su casa en Ocaña fue abordado por hombres armados que le disparan, dejándolo con heridas de consideración. Aunque se hablaba de un caso de hurto, el hecho es materia de investigación. Venía desplazándose en su motocicleta, según por información de la comunidad, dos sujetos de una motocicleta atentan contra esta persona ocasionándole unas heridas allí en este sector sobre la vía nacional, en un sector donde es muy oscuro. Esta persona lesionada es llevada al hospital donde los galenos lo valoran y en este momento se encuentra en un pronóstico reservado. Cabe indicar que es materia de investigación porque allí en el lugar de los hechos quedan sus pertenencias, su motocicleta, sus elementos que llevaba. Entonces, por el momento es materia de investigación por parte de la CIM para adelantar todo lo que tiene que ver para esclarecer los hechos. Anderson recibe atención médica en el hospital Emiro Quintero Cañiceres de Ocaña y su estado de salud es reservado.